Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes una novia y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Y ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Te gusta ganar, no te gusta perder Los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Las traiciones te marcan y nunca te olvidan ni te cambian la vida Y si no te fallan en la traga, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico